Ya lo explicó su presidente del partido, que ellos van a estar trabajando directamente con colaboración con el Ejecutivo. Yo creo que eso es lo más adecuado. Aquí hagámoslo por la democracia que se ha debilitado bastante este último año, así que es necesario comenzar a fortalecerlo. Hay una reconciliación que nosotros tenemos que hacerlo a nivel nacional. ¿Por qué reformas deberían empezar, ingeniero? Tienen en cuenta que había muchas propuestas en cuanto a reforma política. Miren, yo creo que ahora deberían de centrarse en muy pocos temas. Primero, la reforma política, ahí debemos de trabajar, para nosotros tener las próximas elecciones con un mayor fundamento democrático. Segundo, que deberían de estar facilitando lo más pronto posible para que ya una relación legislativa-ejecutiva sin mayores barreras trabajen de la mano para continuar o acelerar nuestro crecimiento y desarrollo económico. Hay un papel importantísimo que tiene que jugar nuestro presidente de la República. Tiene que invitar a todos los partidos políticos, decirle qué es lo que está pensando hasta el 28 de julio del 2021, hacer, establecer con ellos una ruta para llegar a ese logro y ver cómo se coordina. El pueblo verá quiénes se alinean, si es que de esta manera el presidente lo presenta, que creo yo que es la mejor manera que debería de hacer un acercamiento a todos los partidos políticos que están colocando. No interesa el número, sino a todos los que están presentando congresistas y reunirse con cada uno de ellos.